Hola, soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable y en esta ocasión quiero que veas el lugar maravilloso en que estoy, esto es Miami Beach, estoy en la costa del océano atlántico y quería contarte que bueno, esto es uno de los beneficios de la gestión empresarial rentable, o sea, disponer del dinero y del tiempo para viajar, para conocer lugares que pueden llegar a ser muy lindos, que pueden llenarte de energía, que pueden darte nueva información sobre mercados, productos que están andando bien en otros países, principalmente en países como Estados Unidos o lo que es Europa, y entonces aprovechar todas las ventajas de lo que es una gestión empresarial que permita que tu empresa no dependa de ti. Entonces, esta es una primera reflexión y en este viaje voy a hacer unos cuantos videos para que tú puedas ir viendo cómo organizo yo mis actividades y las actividades de mi empresa para permitir este tipo de gustos, este tipo de placeres, permitirme el tiempo y el dinero disponer de estos recursos para poder disfrutar plenamente la vida. Sin más, te saluda desde Miami, Santiago Botas, te mando un abrazo y para más información puedes ingresar a gestionempresarialrentable.com.